que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y amigos el día de hoy nuevamente nos encontramos aquí en el malecón de mazatlán vinimos nuevamente a probarle a los pargos y el día de hoy amigos la marea está un poco un poco baja pero vean vamos llegando y de los tres tiros y bien ya se logró el primer parquito no les alcancé a grabar tenía la cámara apagada ya un paridad muy bueno un pargo prieto casi quilero vamos llegando amigos al parecer no están atacando mucho porque la marea está muy arrastrada vamos a esperar que suba un poquito más pero vean ya se logró el primero vamos a darle a mí a ver si logramos un buen par del día de hoy este parquito nos agarró aquí entre las piedras el parco proyecto es muy común amigos que lo agarren entre las piedras es más tierrero todavía que él el pargo el parlor colorado me agarré para subirlo a ver si hay mucha piedra amigos es por eso que andan los parcos come y come hoy me lo atacaron me lo atacaron y este señuelo dios como se asimila una liceta ya no hay una langostita aquí demasiado en estas en estas piedras no en gotita va para el agua ah que buen par lo traemos te digo a ver si no se puede el te irá agarrar la pura cientista es que la pura cientista viene vamos era amigo de dónde viene era amigo de dónde viene y el cachete ya casi se arranca cuando toca toca ahí está amigos se logró un parito más este parito ya está un poquito más grande a como de kilo y medio vean nomás venía agarrado de aquí el cachete de espero y se logre ver porque estaba mojada la cámara pero vean amigos un parquito más este ya está de muy buen tamaño vamos a ver si logramos unos cuantos más era no te arranjen aquí se mete el machín los gallos a la mierda el tiro ¿viste? dónde? pargo mira el coloradón, el coloradón te ha gustado para que lo agarres agárrala, agárrala, agárrala agárrala, agárrala no te ha gustado con los corricanos déjame esto yo ahí viene la ola, ahí viene la ola, ponle tricha te dije que no eras ya es lo más amigos ya es lo más amigos un tiro anterior ya me había atacado y era este buen pargo amigos vean nomás qué bonito pargo acaba de salir literal nomás dejé el otro pargo y empecé a tirar ahí donde mismo y vean amigos un buen colorado está como de 2 kilos este vean con lo que estoy tirando con una rapalita de X-Rap está de bocado amigos vean nomás amigos yo siempre les recomiendo usar colores que se asimilen un poco a las carnadas que esta un poco se anda asimilando a una lisa vean una lisita de bocado pero vean lo más señor qué buen pargo acaba de salir un parquito colorado por esto eran los que venimos en la mañana que llegamos hemos tenido muchos ataques pero al parecer son los prietos que están más orillados y son los que no se prenden pero vean ya salió un buen coloradito espero que se esté apreciando bien amigos porque la marea está subiendo y ya nos está mojando la cámara pero espero que se esté grabando bien vamos a seguirla a ver si podemos lograr unos cuantos más vean amigos aquí donde le estoy tirando es como un paredón de piedras y aquí abajito como que se hacen unas cuevas y ahí es donde están los pargos pero vean ahorita ya está ya está subiendo la marea pero vamos a intentar sacar más cuando se calme hay que aprovechar todo esto de aquí amigo es pura piedra aquí abajito aquí en la horita cuando va llegando la la rapalita ya se la trabajamos un poco lento es el problema amigo espero que se esté grabando bien porque hay mucha hay mucha ola la ola nos baña por completo vale la pena mojarse por esos pargos vale la pena mojarse por esos pargos vale la pena mojarse por esos pargos este peque treo amigos bueno amigos pues hasta aquí el video del día de hoy ya el de último que estábamos tirando igual la he pegado las piedras la rapalita con la que estábamos tirando me la tronó un buen pargo da cuenta que empezó a correr y se me metió la piedra y ahí fue cuando tronó los acompañantes del día el amigo Cristian el amigo Carlos por ahí bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse saludos bueno amigos aquí llegamos a una partecita que se ve muy buena una partecita bonda vamos a ver si le podemos quitar algunos pargos y la ventaja que tenemos aquí que atrás están las piedras vamos a ver si aquí andan los pargos aquí en la orillita aquí en la orillita que les dije amigo aquí en la pura orilla es cuando vienen agarrando vamos a ver si no se suelta que les dije aquí en la orillita es cuando agarra las parguitas de estos amigos vean nomás que chila dejen se los muestro bueno amigos como les decía llegamos aquí a un punto que se ve que se ve un poco hondo se veía un poco hondo y atrás están las piedras y vean nomás dando resultado todavía en Yusuri color liceta muy efectivo vean amigos un parquito ya de muy buen tamaño pegándole al kilo vamos a seguirle es el primero que al parecer ahí anda vamos a seguirle